y vamos a por el challenge del verano antes de hacer el challenge vamos a escuchar el mensaje que le mandó ayer r andrea compton te lo digo aquí y ahora como mañana no hagas este challenge te juro pero esto con todo mi corazón pero yo me mojo y ella se moja en todo y tú no haces el challenge y te hundo las redes te las hundo yo y mi pata lo mojado ahora mismo tengo el culo tan frío que podría ser un glaciar andrea compton mira yo te voy a decir una cosa yo maría rejón le metí una atracción a las nueve de la noche de agua y casi me echa del hotel de la vida y me manda para madrid de un golpe así que no me queda más que hacer quieres mandarle un mensaje a maría rejón tkm estaríamos diciendo que maría rejón tiene raíces gatunas los gatos no se mojan yo creo que wedo está para echarle de verdad bueno bueno vamos a por esto vamos a por esto vale tenéis que adivinar qué número de la lista es esta canción quien se acerque más al número gana y le por la primera esta canción es de bombay y bebe y se llama solo si es contigo en qué posición de la lista está esta canción andrea compton yo creo que está en el 17 manuel wedo yo creo que está el 22 en 22 la persona que más se acerque gana bombay y bebe está número 10 pero con toda la cara de mojar a manuel wedo vamos a por la siguiente como estás bueno estoy genial vamos a por la siguiente esta canción es de harry styles y se llama sign of the times en qué posición está sign of the times yo digo que en la posición 7 yo creo que debería estar en el 1 pero está en el 6 y tú has dicho 7 y tú has dicho 6 vamos a ver dónde está esta canción de harry style repitió harry styles número 7 para a la de 3 puedo puedes mojar a andrea compton mira con qué cara de una dos y tres venga a la siguiente esta canción es de shakira y se llama me enamoré en qué canción en qué número está me enamoré de shakira andrea compton en el 9 no lo sé manuel wedo en el 9 está buena venga yo creo que está en el venga yo digo que en el 10 vamos a ver en qué posición está esta canción de shakira desde el 2 y cayendo 4 fue para me enamoré de shakira número 6 correcto andrea compton además le tira el agua pero directamente a banuel wedo en la cara porque solo quiero que ese pelo se baje porque el agua no corta si no estaría muerto venga última canción cómo se llama dime cómo se llama quién es esta canción se llama symphony es de clean bandit y zara larson en qué posición está esta canción en el número 28 andrea compton en el número 14 estáis seguros mira voy a hacer una cosa no 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 empecemos con las salidas de guion si he ganado he ganado son 2 y 2 tío maier no me seas voy a hacer una cosa os voy a decir no voy a decir quién ha ganado pero voy a deciros para que cambiéis vuestro resultado que esta canción está en el top 5 de los 40 está en el número 5 está en el número 5 está en el número 2 vamos a resolver 4 clean bandit con las rubiales zara larson la sueca ha dicho 4 ha dicho 4 el uedo tiene que mojar a andrea compton es la última vez así que 1 2 y 3 Andrea compton ha mojado también chicos lo habéis hecho muy bien es refrescante este challenge y lo veréis mañana colgado en youtube andrea por cierto a mí me gustaría que lo hicieses en tu canal de youtube también esto ok pero los menciono pero contigo Uri vale como quieras como quieras music inspires life gracias gracias yo no